Hasta el, sí, protesto, salió débil, apagado, de la voz de José Antonio Mead Curibreña ayer, durante la convención nacional en la que el PRI lo nombró oficialmente candidato a la presidencia de la República. Fuerte, en el discurso de Mead, fue sólo una palabra vacía. No logró transmitirla a una militancia que simuló entusiasmo, pero que ni siquiera se percató del momento en que su abanderado había terminado de hablar. No sabemos qué fue peor, si el inicio del discurso de Mead el cierre o lo de en medio, cuando anunció la creación de «el primer registro nacional de necesidades de cada persona», con lo cual su equipo de asesores lo colocó en el blanco del escarnio en redes sociales. Otra vez, lejos estuvo el acto en el foro Sol de marcar el antes y el después que la esperanza tricolor cifraba para el día de la convención. Ni siquiera se concretaron los cambios en la dirigencia nacional, al menos hasta el momento de redactar estas líneas. Sostenemos que, para levantar a Mead, no bastaría con relevar a Enrique Ochoa Reza del CN, habría que cambiarle al equipo de campaña completo, incluido a Aurelio Nuño. Sinaloa permanece, hasta hoy, como una de las escasas fortalezas del PRI en el país. Hasta hoy, insistimos puesto que, de ser cierto que Jesús Aguilar Padilla se hará cargo de coordinar la campaña de MIDE en Sinaloa, significará otra palada de tierra a la tumba del PRI. Las referencias como operador político del exgobernador son insuficientes o más bien desafortunadas, si hay alguna duda al respecto, que le pregunten a Jesús Vizcarra, y vendrán cosas peores. ¿De qué color era el caballo blanco de Napoleón?, solíamos preguntar los niños de los años 60 y 70, en un intrincado juego de agilidad mental para aquella época en que todo transcurría lento. Hoy, el caballo de otro Napoleón, Gómez Urrutia, que también fue emperador, pero del sindicato minero, es de color prieto azabache, dijera el güero Ochoa Reza, o bien, colorado retinto, el expriista será parte del nuevo rostro de la izquierda mexicana en el Senado de la República, pues aparece en el sitio número 6 de la lista plurinominal de Morena a la Cámara Alta. El NAPO regresa a la política tras 12 años de autoexilio en Canadá con su familia, luego de que la explosión de la mina pasta de conchos, con saldo de 65 muertos, dejara al descubierto la explotación de los trabajadores a los cuales supuestamente él representaba. Luego fue buscado por la Interpol, tras ser acusado de desviar 55 millones de dólares del sindicato a sus cuentas personales. Otro que figura en las pluris de Morena, en el número 8, es el expanista Germán Martínez. Cosas de la vida, el izquierdista Miguel Mancera aparece en el número 4 de la lista plurial Senado, pero por el PAN, luego no se pregunten por qué se agarraron a sillazos ayer. En la convención del PRD, claro que todo empezó en el momento en que se unieron PAN y PRD por un lado, y por el otro Morena y el ultraderechista partido Encuentro Social. Como nunca viene al caso aquella frase de Carlos Monsiva es, o ya no entiendo lo que está pasando, o ya pasó lo que estaba entendiendo, doble amarre. Para efectos de allegarse simpatías en los estados, el único partido que hasta hoy parece interesado en Sinaloa es Morena. La guasabense Imelda Castro Castro figura en el número 11 de la lista de senadores plurinominales. También es candidata de mayoría junto con Rubén Rocha y antes, en 2010 contendió para el Senado por el PRD, si bien resulta difícil que el onceavo de la lista alcance a ocupar un escaño, nada es imposible. Peor está el panorama para los panistas sinaloenses, no hubo ni uno solo en las pluris de Acción Nacional. Hace tiempo se sabe que tampoco hay figuras de Sinaloa en la lista del PRI, la única que aún no se hace pública. Esperan que salga esta semana, decisiva quizá para el futuro electoral del tricolor.